Hola que tal amigos, bienvenidos a Mundo Freaky México edición terror. Nos encontramos en la expo La Mole. Estamos en La Mole edición horror. Mole edición horror que se está llevando a cabo aquí en el World Trade Center en la Ciudad de México CDMX. Como muchos ya saben, La Mole es una expo buenísima, enorme, que se lleva a cabo aquí en el World Trade Center. Son pasillos y salones y salones interminables de conferencias, de stand, de artistas de doblaje, de youtubers, luchadores. Pero estamos aquí en la edición terror. Y bueno, vamos a ver que nos podemos encontrar. Estamos tan solo chicos, en la primera sala. Interminablemente grande la primera sala. La Mole ya lleva muchos años realizándose. Es una de las expos más grandes y más populares, definitivamente más populares que se pueden ustedes encontrar. Miren, por ejemplo, aquí entramos. Ya saben, yo como siempre lo que les voy a tratar de documentar más es lo de terror. Además de que aquí, pues es edición terror, esta expo. Miren nada más. Aquí hay un stand grandísimo de Yuki. Miren, Funko Tiffany. Yo jamás había visto a Funko Tiffany. Y aquí encontramos otro de los stands. Que pareciera un local, ¿verdad? Repleto de Funkos. Pero vamos a seguir viendo aquí donde me metí. Que es lo de Yuki. Ay, miren nada más. Hace rato estuvo aquí el que hace la voz de Yuki aquí en México. Estuvo aquí en este stand. Y bueno, pues pues seguimos. Continuemos. Miren nada más. Cientos y cientos de cosplayers se dan lugar aquí en la expo. Y como les digo, es la Mole Edición Horror. Horror Edición. Así se llama. ¿Cuándo se está llevando a cabo, chicos? Se está llevando a cabo los días. Sábado 29 de octubre. Y domingo 30 de octubre de este año 2022. Chequen nada más. Están interminables para todo tipo de gusto. Miren nada más. Les digo, aquí nos encontramos. Hola. Muchas cosas. Cosplayers interminables. Miren aquí nada más. El escenario de Universal. La casita del terror. Bueno, chicos. El sábado 29. La expo aquí en el World Trade Center abrió sus puertas a las 10 de la mañana y va a cerrar a las 10 de la noche. Y el domingo 29 va a ser de las 10 de la mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Y el domingo 29 va a ser de 10 de la mañana a las 7 de la noche. Otro tipo. Hay de todo aquí. Miren nada más. Informados para entrar aquí a la casita del terror. A ver si vas al rato. Te la muestro. Miren este. Che que nada más, este es el trono de Juego de Tronos, como que no, padrísimo, hola miren nada más estos cosplays, cabeza de pirámide hola holis miren nada más me parece chicos que la entrada cuesta 480, 480 pesos la entrada aquí a la mole y bueno nosotros pues fuimos invitados a grabar aquí como prensa, como parte de youtube pero miren la entrada cuesta 480 y no tengo el dato de los pequeñitos, los niños cuanto pagan pero se los dejo aquí en la descripción del video que pasen un momento ameno aquí, son, están interminables pero quiero que chequen el detalle parecieran locales o sea, pareciera una plaza comercial todo esto, chequen nada más de calidad todo esto, miren chicos aquí que nos encontramos wow, quiero que vean esto hola, gracias miren nada más chicos wow, ay y también tienen player a Michael Mayer de la última película, vayan a ver el final al cine chicos, me comentan que les pareció porque hay opiniones encontradas al respecto miren más y más, aquí están los de terror, vamos a verlos, aquí está Jason, aquí está la basaca de Texas Freddy, mi favorito en el mundo Michael Mayer, entre otros Funkos miren nada más vamos chicos, vamos, 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 vamos esta es apenas una salita, en la parte de abajo en el World Trade Center miren bebidas de mi novio Vegeta dulces de diferente tipo, en Monopoly, Star Wars Oreos de menta cereal de Scooby-Doo está aquí zombie y todos, gracias, todos los players gracias, gracias hasta los peques andan ay chicos miren nada más hola padrísimo, no inventen ven a casa Michael Mayer y bueno es que nos emociona chicos al ver los cosplayers y se distrae pero pues aquí en el video les muestro varias cosas de un jalón, ¿no? los están obviamente no les puedo dar precio de todo es una expo enorme si digo que es algo, es una expo gigantesca me quedo corta así que nada más les quiero mostrar lo que es el ambiente aquí estamos en la sala de vendimia como les digo hay salones donde están los el área artística hay salones donde está el área de doblaje hace rato por ejemplo estaban quien dobla la voz de Vegeta hay salones donde hay luchadores hay salones donde van a llegar artistas internacionales como Danny Trejo y el actor de Jason Jason viernes 13 por ejemplo chicos les cuento rápidamente tampoco los voy a engañar, ¿verdad? los artistas internacionales como Danny Trejo y todas que van a estar aquí si cobran aparte pregunté y la foto con su celular la cobraban en 900 pesos con celular y más profesional 1500 pesos con cualquiera de ellos dos, ¿no? pero bueno vamos a ver qué más hay gente fanática que sí estaba haciendo fila desde hace rato por ahí hola, hola y mira llegamos ya a este stand hola, hola hola, hola ay perdón somos uno de los consultores de la quinta mi compañero hola, hola pues que hacemos las masas si es lo que nos estaban comentando hace rato que ustedes las fabrican quiero que chequen nada más aquí este stand chicos si mira pero brillan en la oscuridad miren estas brillan en la oscuridad pero quieren que chequen todo un trabajo artesanal gracias ahora son de artista piezas únicas como te dice Ricardo ajá este por ejemplo está todo hecho de plastilina epóxica solo si que el diseño original algo crepizón ay cualquier cosa ahora si que aquí estamos para muchas gracias hay tienen este tarjeta si miren de hecho aquí está una chica que se llama americana americana pero ahorita les vamos a dar los datos chicos porque quiero que chequen aquí este está más a detalle pero ahorita les voy a dar los datos no puede estar con nosotros pero también es una gran artista ok con piezas de ella y pues bueno también ella ana america mevina y los de mi compañero Ricardo ya se acabaron ya nada más están como en piezas de piezasitas ajá somos el equipo de Bullish ok miren aquí están sus redes sociales el teléfono de todas maneras se los dejo abajo en la descripción del video ya saben todos los datos que les de aquí se los dejo en la descripción del video y pues vamos a ver hay muchas gracias por explicarnos los maestros y vamos a ver más a detalle estos están estos son de los están que me gustan porque ya saben que a mi me encanta lo de terror miren el trabajo de estos maestros y como dicen las máscaras las máscaras son miren ahí está Sliderman esa máscara de maíz híjole ahí está su nombre también ahí lo pueden buscar redes sociales ¿no? pero miren nada más es que el trabajo de esto es arte chicos es arte ay Michael yo amo esa saga de películas miren nada más hasta de viva piñata veo por ahí y una que te traje presentes aquí en la mole miren nada más chicos ya estamos en otro stand y continuamos continuamos hay marcas conocidas chicos por ejemplo editorial planeta tajo aquí a la mole cómics porque pues ellos también venden cómics y libros de arte de tutorial planeta y pues trajeron ese tipo de temática aquí a la mole incluso creo que vi un stand de Zambors hace rato miren este hermoso dragon ball super tenemos varios aquí por ejemplo les quiero mostrar este es de peluchito suavecito y brilla en la oscuridad andan de moda este está color naranja también encuentran a Jack a Wugi Wugi en estos colores y pues todo lo coleccionable aquí está cómics universo miren nada más les digo chicos si aquí los stand parece que fuera fueran tiendas grandes dentro parece que está uno dentro de una plaza comercial miren nada más videojuegos cómics comíximas cómics ternos miren aquí está Shuki esto es una cosa muy tierna, me encanta, les digo que pareciera que está uno dentro de un centro comercial gigante, no sé, cada stand parece una tienda enorme, no parece un puesto en sí, parece en tienda, cada uno de ellos, miren aquí vemos otra tienda enorme, otro stand puesto, que también venden a Chucky, miren esto me encanta porque es su casita amarita original, Pinkie Pop, de Funko Pop, ay miren ahí están las muñecas en su ataúd, vamos chicos, chicos estoy haciendo mi mayor esfuerzo, si no, no les alcanzo a mostrar todo, miren aquí están kawaii, ay que bonito, tienen de todo, para los que no sepan pues kawaii son estos muñequitos de este estilo que dan ternura, cositas con ojos, eso es kawaii, miren nada más, tenemos hasta las rebanadas de pan, las lechitas, las galletas con chispas, oh en zombie esas bolitas de arroz, unicornios, miren nada más, en estas están ya he comprado peluchitos, miren ahí está Jason, ¿sabes cuánto, 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 10 varos, así, no hayan hecho, ya la otra vez me quise, sí, no hayan hecho, de 800, y ahora 10 varos, ya no hayan hecho, ya, sí, 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 hay áreas de comida, fuentes de sodas, alrededor de los distintos pisos donde se está llevando a cabo la mole, sanitarios gratis, digo sanitarios gratis porque, dato curioso, en algunas espos cobran los baños, ¿sabían?, fuimos a esposolinar y creo, ahí se cobraban los baños, son datos curiosos que luego uno debe saber, miren nada más, qué bonito, todos los peluchitos de anime, playeras, más cosas de terror, miren chicos, acá hay otro, están kawaii, todo muy bonito, y aquí, miren nada más, los Pokémon de peluches gigantes, hay unas ardillitas con sus nueces muy bonitas, acá vemos otra, ah, miren, aquí están las rebonadas de pan en zombie, edición terror, recuerden que ya estamos a dos días, entonces acá son días para Halloween, aquí hay lechitas, aquí está la cabra, miren nada más, miren nada más, al rato vamos a entrar a la casa del terror, Si nos dejan grabar, pues la grabamos Ah, miren Aquí está el escenario Plantera negra Y la gente La gente se toma fotos y todo En el escenario Muy bonito También tomaré una foto Miren, famosísima Y está ahí Monstruo ¡Guau! 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 Ah miren chicos Aquí están los que les comentaba Los peluchitos suavecitos de Jack Que brillan en la oscuridad En estos colores Entre otras cosas Ay miren Voy a pasar aquí este stand Chicos porque acabo de encontrar cosas bien curiosas Miren esta Kitty Hello Kitty Chucky La combinación perfecta para mi Que me encanta Kitty o Kawaii Pero también me encanta todo el terror Y el hogar Y miren todo lo de aquí chicos Ay wow Esto es Esto es bellísimo Gracias Y en Funko también Ah miren aquí está Para que los busquen en sus redes sociales Varios están Son repletos Lo que se dice Repletos de De Funko Miren aquí Están Repleto de cómics Para que encuentren Para que encuentren el suyo Siento que este año En esta edición de la Mule He visto Demasiados Chukis Chukis Como que es el invitado especial Aquí los están Miren accesorios Kawaii Hace pushen Allá Allá atrás Miren ahí está Manos 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 de tijera Y bueno chicos Hace rato sí pudimos Tomarnos fotito aquí Pero pues ya se fueron Vendían accesorios De Showpark Miren nada más Aquí te tomas La foto con ellos Allá está Tu aguín En toalla Ay no Qué cosas Vamos de este lado Para que vean Cómo estaba Súper hermoso El escenario De tomarte la fotito Con los de Showpark Una de mis series Favoritas Miren nada más Ahí ya está muerto No Oh Dios Lo amo Miren la gente aquí Niños y adultos Con cosplay Cambio de cosplay Y todo Miren Padrísimo Y bueno Creo que aquí empieza El área artística Una de las áreas artísticas Y de Cosplayer Famosos Profesionales Miren lo que les digo Hasta el Game Planet Game Planet Que es una tienda Muy famosa De videojuegos Game Planet Y Gamers Son famosísimas Aunque creo que fue Primero Game Planet De que Gamers Déjenme en los comentarios Los que sepan Miren nada más Hasta un Game Planet Aquí adentro De la Mole Edición Horror Estos si son Expos Grandes Una cosa grande Miren nada más Aquí están Les digo Los cosplayers Ya famosos Unos ya no están Ya es fuera Y Toda esta área Es de ellos Miren nada más Unos ya no están y bueno yo creo que les hago ahorita un videito aparte de toda esta área que ya es otro salón enorme también el salón pero es de cosplayers famosos todos estos son los invitados especiales cosplayers y bueno pues ahorita les hago un videito de aquí y bueno chicos me vine por la parte de atrás del salón donde están los stand de ventas miren que bonito aquí encontramos cosas bien padres de Hello Kitty y en la parte de aquí del de hace rato estaba aquí hay un área para fotos aquí está la máquina del misterio me parece que cobran 100 pesos por tomarse la foto arriba de la máquina del misterio y pueden tomarse la foto dos personas algo así me dijeron miren aquí hay un área de hola ay está padrísimo hace rato aquí había luchadores los perros del mal y miren aquí nada más padrísimo padrísimo ah pues incluso aquí hay uno miren Halloween hola 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 padrísimo y bueno ahí había luchadores como les digo miren miren la planta carnívoral oh por dios miren este stand wow sus accesorios ay estas carteras de la ouija de Halloween y todos los accesorios miren nada más las copas los minions de esta forma ahí está hay más cabras hasta corbatas miren le vemos hasta los feratus todos wow 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 este de la peste bueno aquí está este stand padrísimo se le acabaron las tarjetas pero si vienen aquí al lado del área de luchadores pues van a poder ver este stand y aquí hay por ejemplo este stand que desde hace rato hay playeras de todo anime terror caricatura y todo y me parece que hace rato estaba la oferta o si la oferta que cualquier playera que ustedes quieran a 100 pesos me dijeron miren nada más la gente les digo que lleva su chiquita está como que de moda está como que su chiquita la oda no la le no la le Y esta es una coleccion privada de los cosplayers Y bueno chicos, ahorita les voy a hacer un videito de esta coleccion privada de Chucky porque lo amerita Y vamos a terminar este salón, que es el área de ventas, área de ventas, de stand, de ventas Y bueno chicos, yo me despido de ustedes desde el primer salón en el área de stand de ventas Aquí en la Mole Edición Horror, año 2022 que se está llevando a cabo los días 29 y 30 de octubre Aquí en el World Trade Center de la CDMX Para llegar aquí pueden tomar el Metrobús y bajar en la estación Poliforum Y ahí está, a una cuadrita del World Trade Center Yo me despido de ustedes, solamente de aquí Si está interesado en entrar en esta casa Y de la cual solo saldrás viva, por la gracia de Dios Padre Gracias, gracias Mundo Friki México Edición Terror Vamos a entrar a la casita del Terror Y ya después les seguimos sacando videitos de todos los demás pisos y salones que nos faltan aquí En la Mole Edición Horror En el World Trade Center Yo me despido de ustedes Mundo Friki México Edición Terror Hasta luego